Vamos a un servicio VIP también, de lo que son limusinas O sea, tú puedes alquilarla y puedes pintar Wow, nice Aquí empezamos con las chivas, las chivas de Cartagena Estas chivas las usamos para pasear a los visitantes que vienen de la ciudad Tenemos aquí todo, digamos, lo que es una chiva para llevar a los visitantes Y como todo, todos los que trabajan y esas cosas, aquí organizamos también Son los transportes que llevan, digamos, a los colombianos en su casa Nosotros, ok Y aquí vamos subiendo lo que es la avenida de San Martín Vamos subiendo la avenida de San Martín, ok De nuevo, porque tiene... Ah, Boca Grande tiene una sola entrada y una sola salida O sea, es pequeñito Boca Grande Tiene que ser unidad Claro que sí Y a esta hora, como tú sabes Los turistas visitan, conocen Salen a conocer porque como ya el día ya se atardeció Entonces es más fresco En la noche O sea, fresco en la noche Oh, ya ¿No me entiendes? Es fresco en la noche Porque en el día La temperatura es de 40 grados O sea, que aquí, digamos Tiene que uno pulsar protector solar Protector solar, ok Porque también, digamos, están los chicos que ya se dan para su casa Y esto es un árbol Un árbol muy reconocido en Cartagena El palo de caucho Este Palo de caucho en Cartagena Ok Ok El restaurante colombiano No sé, pero No puedes pedir, digamos, a comer Los amaritos y las caras y todo Todas esas cosas Me quedaba metiendo en ese canal Y... Eh... Bueno... Es mi hotel Sí, pero vamos a dar la vuelta por acá Por acá para entregarte la información de todos los... Sí Lo que es Cholón, lo que es Bora Bora Por ahora, amigos Sí ¿De Medellín? ¿De Medellín? ¿De Medellín? No, man ¿De Medellín o Colón? Ok Es Pablo Sí Es Pablo ¿Dónde voy a llamar mi amigo? Para que pueda organizar y vea todos los paseos de Cartagena Como invitación de los reyes Right Mi amigo por acá por favor ¿Qué hora a la playa closed? What time? Eso es todo lo que te voy a decir Cartagena tiene lo que son las mejores playas Bienvenido papá, sítate aquí por favor Sítate aquí para que... Para que... Para que... Para que... Para que...